Buenos días, soy Emilio García, director de La Bañeza Hoy, periódico y una de las cosas que quiero hoy desmentir en este canal es que yo vivo a costa de La Bañeza no conoceréis ningún otro medio de comunicación ningún otro periódico que haya hecho tantas cosas gratis por la ciudad, de hecho yo pensé uno que es bueno, ignorante o tonto a veces sí, soy tonto, que todo el mundo era como yo yo nunca pensé que alguien que ponía sillas en la Plaza Mayor para el concierto de la banda, cobraba por poner las sillas yo pensé que esto lo hacían altruistamente y yo nunca cobré al ayuntamiento por dar noticias cuando me enteré que otros periódicos y medios de comunicación recibían hasta 6.000 o 7.000 euros del ayuntamiento al año por hacer lo que yo hacía gratis o sea, yo por todas las noticias que he puesto por La Bañeza el periódico lo monté yo el dinero lo pongo yo y todo lo he puesto yo y bueno, sí, han colaborado algunas firmas comerciales de La Bañeza con ello, algunas muy poquitas y algunas empresas muy poquitas pero luego me enteré en 2018 o qué año fue es que había gente que estaba cobrando por un trabajo que yo estaba haciendo gratis y que bueno, en total dices bueno, a ti te dan un anuncio, publicidad y demás pues yo sumé toda la publicidad que recibía La Bañeza hoy respecto a otro periódico y a mí me daban 5 veces menos o sea, 5 veces entre 3 y 5 veces menos que a otros medios de comunicación o sea, dices, estás haciendo la misma labor y a ti te toman por idiota o sea, a mí me toman por idiota y bueno, una cosa es que me toman por idiota y otra es que encima tenga que aguantar anda aquí no sabéis, la gente, los lectores no os imagináis cuántos anuncios cuántas campañas de publicidad ha hecho La Bañeza hoy gratis por la ciudad de La Bañeza pues para promocionar el comercio para promocionar el turismo para ayudar a los pequeños bares, restaurantes yo cuando un negocio le veía mal sí, en La Bañeza ha habido muchos negocios me desvía por él me daba pena o sea, veías un bar que no entraba gente o una tienda yo he hecho publicidad gratuita durante meses para intentar ayudar a ese pequeño comercio de esa tienda que no cerrase esto no lo ha hecho ningún medio de comunicación ni nadie, ninguna otra persona otros medios de comunicación están ahí porque recibían 6.000 o 7.000 euros al año o sea y yo encima todavía de no recibir nada más que alguna campaña de publicidad puntual regalando muchas veces el doble o sea yo normalmente a todos los anunciantes a todos a todos los anunciantes si ponen 4 anuncios les regalo 2 yo siempre he cobrado la mitad y al ayuntamiento todavía le he hecho hasta un 10% institucional de lo poco que me daba y luego todavía he tenido que aguantar por redes sociales que alguien me diga que vivo acostada en la bañez muy buenos días